Música Música Ahora sí vamos a ir pasando a ver la acción artística. Muchas gracias por vuestra colaboración a todas y a todos. Vamos a ver la acción artística que nos tienen preparados desde Lies Rivera y Lies Doñana. Se llama Ni Una Más. Música Yo me llamaba Celia, tenía 90 años y fui envenenada por mi marido. Música Soy Dolores Vargas y fui atropellada por mi marido varias veces Yo era Patricia Pérez y fui asesinada por mi marido Mi nombre era María José y me asesinaron cuando tenía 43 años Pero después asesinaron a mi madre Mi nombre era María Soledad y a los 49 años mi marido me apuñaló por la espalda Mi nombre es Dori, tengo 39 años y fui asesinada por mi marido Mi nombre es María José, tenía 43 años y fui degollada por mi pareja Mi nombre era Mar Contreras y fui asesinada a los 21 años por un tío de escopeta Mi nombre era Paz Fernández y fui asesinada por el hombre con el que mantenía la relación Hola, soy Laura Liza de Santa Cruz y tenía 27 años cuando fui arrojada por la ventana de un edificio Mi nombre era María del Pilar y fui asesinada por mi marido desde 73 años Mi nombre era Leire Domingo y moría a los 21 años por mi pareja Mi nombre era María González y mi marido me acuchilló y después intentó suicidarse Mi nombre era Ana Belén, tenía 39 años y fui asesinada por mi cuñado Yo me llamaba María Isabel y me asesinaron junto a mis dos hijos Soy Esther López, tengo 32 años y mi marido me apuñaló y me mató Dejo una niña de dos años Soy María Isabel Alonso, tengo 63 años Mi marido me mató de un tiro y dejó dos niños huérfanos Me llamo Nuria Alonso Mesa, tengo 39 años y dejo un niño de 12 años Soy Sara, tengo 41 años y mi marido me ha matado golpes de plancha Me llamo Jessica Menende, tengo 29 años y mi pareja me degolló Me llamo Yolanda, tengo 50 años y mi marido me cerró la vivienda y me prendió fuego Soy Aicha, tengo 30 años y mi marido me mató y me tiró un vertedero Soy Magued, tengo 25 años, mi marido me degolló y dejo dos niñas con 2 y 4 años Me llamo Fátima, mi marido me esperó en el rellano de la escalera y me apuñaló Dejo dos niños Hola, me llamo Asien Niebla, tengo 29 años Mi pareja me golpeó en la cabeza, estuve dos meses en coma y fallecí Me llamo María Dolores, tengo 68 años y mi pareja me apuñaló y degolló Soy Estela, tengo 35 años Un día antes anuncié mi boda en Facebook Días después, mi marido me asesinó Soy Cristina Marín, tengo 24 años Mi pareja me apuntó y dejo dos niños de 2 y 3 años Soy Ivanka, tengo 60 años y fui a chancelada por mi pareja Soy Ana Belén, tengo 50 años y mi marido me ha disparado delante de mis hijos Soy Ana María Jiménez, tengo 48 años y fui asesinada a la mitad de la calle a tiros por mi pareja Soy Maripas Martínez, tengo 78 años y mi marido me ha cuchillado hasta la muerte No queremos formar parte de esta lista, ni una más Gracias 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 Muchas gracias Muchísimas gracias, nos habéis hecho pensar en cada una de ellas Y seguro que sirve de conciencia todo lo que habéis hecho aquí esta tarde, que es mucho ¿Vale? Esta performance Gracias a vuestros profesores y a vuestras profesoras Y sobre todo a ustedes por ser tan valientes Y a veros recrearos esta tarde en cada una de esas historias Ni una más Un fuerte aplauso Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete!